Música Bueno chicos, se viene la nueva feria de ciencias ¿Qué van a presentar ustedes? ¿De qué grado son? Somos estimados Vamos a presentar Los presidentes de Parcal Los presidentes de Parcal ¿Qué hicieron? ¿Qué trabajaron? ¿En qué se prepararon? Empezaron a trabajar con un camión Un camión volcador Una prensa hidráulica Y una máquina, una retroexcavaje Y eso va a estar todo a través de jenitas que Eso ya lo vamos a fijar Bueno, Belisa, contanos Están esperando la feria como todos los años, ¿no? ¿Sí? ¿Trabajaron mucho? Sí ¿Sí? Bueno, invitamos a la gente Inviten para que vengan los padres A verlos, ¿sí? ¿El martes? ¿A qué hora? Sí El martes a la mañana vamos a ir de 10 a 12 y a la tarde de 2 a 4 Nosotros somos docentes del turno mañana de la escuela 356 Acá tenemos algunos alumnos del turno mañana y algunos del turno tarde también que nos han venido a visitar Y están trabajando en forma conjunta con los chicos de cuarto grado de la mañana Bueno, tenemos diversos proyectos, ¿sí? Básicamente en sexto presentamos observados, ¿sí? Que se basa en la confección de un dron Pero bueno, vamos a ver a qué conclusión llegamos y a qué resultado Y tenemos para que puedan ver todos los drones que fabricaron nuestros alumnos Buenos días, yo soy docente del séptimo grado El proyecto se llama RetroBot Estamos trabajando en lo que es programación de movimientos mediante presión de fluidos Vamos a mostrar una retroexcavadora donde podrán verse todos los movimientos Un camión volcador también, todo con el mismo sistema de jeringas y de presión de fluidos Y una prensa Hasta ahora funciona todo, esperemos que el lunes todo esté igual porque en realidad con estas cosas No se sabe, pero bueno, ya estamos en los últimos tramos Bien, ¿quién de ustedes se nos va a contar qué hicieron, qué trabajaron? Primero Alex, Alex, Pedro ¿Tampoco? ¿Tampoco? Bueno, Mateo ¿Mateo? Eva Estamos haciendo un auto Lo estamos haciendo con palitos de bollet, bolletas, botellas de plástico, tapitas Y las gomas elásticas Y si dice Bien, ¿va a ser a qué hora la presentación? Durante la mañana de 10 a 12 y durante la tarde de 14 a 16 Así que los esperamos en ambos turnos para que puedan disfrutar de los trabajos que realizan los chicos Gracias Más 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 Más